Y otra vez Y para los saludos Allá para los que radican en California Familia Martínez López Salazar Velasco Juevas Hernández Es parte del Copa Víctor Hernández ¡Sí señor! Música Y vamos a darle compa Vamos a pateándole sabrosito Véngase mujeres y caballeros de la pista Música Y que bonito se baila Con la pura lumbre Fuego a la pista Fuego a la pista Música Y arriba la cerveza Saludcita, saludcita Uy, uy, uy Seguimos bailando Seguimos disfrutando Arránquese Peter Junior Y su Verano Dale, 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 dale Música Y subele, subele Ingeniero Bernal Sánchez Uy, uy, uy Y baile como usted sabe Mi copa A pedra chiquilla Música 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 Música